El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo debe retomar a la brevedad las actividades necesarias para impulsar los destinos del sur de Quintana Roo y con ello poder avanzar hacia la recuperación económica de la región tras el impacto catastrófico que ha dejado a la pandemia del COVID-19, advirtió la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro y Sur del Estado, Débora Angulo Villanueva. Las condiciones de mercadotecnia mundiales, no solo turísticas sino mundiales, se han modificado a razón de esta pandemia, ¿no? Entonces también toman decisiones diferentes de lo que se estaba haciendo o de lo que se había planteado para 2020 en cuestión de ser mucho más digitales, que es lo que el mundo está requiriendo. La también empresaria hotelera resaltó que a inicio de año se acordó con el CPTQ dar énfasis a los atractivos naturales, históricos y de aventura y por ello dijo que es importante fortalecer la presencia de promoción en la Ciudad de México, la zona del Bajío, en Guadalajara, Tijuana, entre otras principales ciudades del país y Belice que gustan de los vecinos del Estado, en particular la zona sur. Tiene una mucha mejor presencia en Ciudad de México, en el Bajío, en Tijuana, en Guadalajara y pues tiene una presencia también importante ya en la Ciudad de Belice, en el país de Belice, en diferentes ciudades que les hemos propuesto que ellos están en análisis para que podamos tener, capitalizar los turistas que llegan al país de Belice en sus puntos importantes y también a los beliceños. Y se hincapié que por las presiones económicas derivadas de la contingencia sanitaria es urgente una pronta recuperación del flujo de visitantes tanto nacionales como extranjeros. Para Notivisión, José Palma.